Quería hacer algo diferente a lo que hace el resto Encontrar la mejor forma de impulsar este proyecto A ver si de esto se la curan, pendejos, esto trae peso No tengo barrio, ¿acaso no lo entienden? Que solo soy rapero, eso aunque lo critiquen Vengo de Jalos, el cora de los altos Donde se formó este sueño y no pienso dejarlo Me han criticado, humillado y pisoteado Y aquí sigo intentando hasta poder lograrlo Ahora imagina que un lujo mientras siguen frustrados Pendejos ahora si están asustados Luna y solo un sentimiento de todo lo que he vivido De cuando me siento bien y de cuando estoy dolido Sin miedo a fallar y a morir en el intento Ya que si me muero, me muero muy contento Con la satisfacción de hacer lo que yo quiero Al saber que lo intenté, que le pegué y no lo dejé Me difamaron, me criticaron y a pesar de eso Yo nunca me rajé, ni con mil minutos de sus rimas Básicas, van a lograr lo que hasta ahora yo logré Pa' que me sigan odiando, para que pueda lograrlo Para que se me motiven en querer para mí Por eso les tarde comparte este arte Que sigan hablando en mi calor querido Que soy en este ritmo y aunque sí les guste Me siga apoyando este arte que me llena Y me llena de orgullo decir que no soy profeta Pero que su ego destruyo Han criticado tantos güeyes tantos que perdí la cuenta Ellos creen que son mejores, no se saben ni sus letras Solo cantan pendejadas de que apuntan y le calan De que los cuida la UCI que la fea se la gastan Yo por mi calos he levantado la cara Se han burlado y yo como si importara Si no te gusta pues entonces no lo escuches Pero tampoco me juzgues porque apague algunas luces Un verdadero rapper no habla de droga Sino que deja un mensaje y por eso se apasiona Para explicarte estas barras necesito más de un siglo Y como una mamá se los explico a mis hijos Mis armas son mis letras y se hicieron mis amigos Se creen raperos de calle y le echan la culpa al DJ Para limpiar su pinche imagen Yo puedo arrimar y levantar un show Aunque la pista se me trabe Y aquí sigo educando a raperitos sin estilo Que prefieren una rapa que salir de este camino Que sus letras tan piteadas de que solo fuman mota Y su jefa hasta la fecha le raba la pinche ropa Pero bueno soy el malo por reventar las controlas Y neta no soy bueno Pero por eso es que entreno Para que la gente vea que le meto puro fuego A ver a ver aguanta parame la pista Vamos a enseñarles como se hace este jale Escucha rapeo con esto yo puedo ser rápido Neto sin un lapistero con esto a los meo Que quita el apego ahora me puse violento Llenando miles de conciertos De esto nada me arrepiento No tiro puntazos solo tiro barras Disculpen ustedes las malas palabras Solo soy sincero ya que esto descala Para que vea que tengo compases en el epicentro No entienden no te ves pendejo Por eso me lazo sin frenos Porque creemos el quemado Mi cas murió por ardilla Y por eso me la vivo escribiendo todo el día Se creen bien vergas con tus cadenas bien plásticas Y hacen música con esa rima básica Usted que sabe de graves, de agudas, corcheas, primeras y también segundas Vine a mostrarles como se vive la música Tomen asiento que la clase ya va a comenzar Hablé chingo todavía 24-7 Bola de ojetes, mi flow se siente Ya está potente, no lo detienen Ahí los espero en Facebook con sus putos me divierten En mi México hay talento Solo falta apoyarlo Porque apoyan más a un güey que a la mujer ha denigrado Ocurrió lo del Querétaro aprovechando sus likes Pero a cuantas personas decidieron apoyar No solo es sentirse mal Ni colgarse de los likes Es solo ese real con solidaridad Con solidaridad Luna y sol cabrón lo que se viene Es el Don Zan en los controles Y el señor diablo en el beat Pa' que sigan hablando, cabrones Nunca, nunca van a estar hasta el nivel, perros